Mi querido contador Rolando Colchado Valenzuela y la retrospectiva financiera, aunque en esta ocasión no nos va a dar una retrospectiva, sino una proyección de lo que él ve, pudiera ser el rumbo para el próximo sexenio, gane quien gane, ¿no? ¿Cómo estás querido Rolando? Bienvenido. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigas y amigos. Un gusto poder saludarlos. Bueno, pues como comenta Jorge, ahora voy a hacer un pequeño análisis de los retos que va a tener el próximo presidente de México y los aspectos importantes que debe de visualizar a partir del primero de diciembre de este año. Desde mi punto de vista, el problema principal a resolver en el país es el de la inseguridad, la cual se ha generado por el empobrecimiento gradual del pueblo de México, cuyos ingresos se han ido reduciendo desde 1970, en grado tal que a un sector importante de la población su salario ya no les alcanza para vivir, lo cual inicialmente originó que millones de mexicanos hayan migrado a los Estados Unidos, sin embargo, las restricciones impuestas por los gobiernos norteamericanos ya eliminaron esa opción. optando por dedicarse a algunos al comercio informal y desafortunadamente otros a realizar actos ilícitos, dentro de ellos a enlistarse con el crimen organizado. Como ya lo he comentado en pláticas anteriores, el presidente de China enfrentaba aparentemente una situación mucho más complicada que el que va a enfrentar el próximo presidente de México. Sin embargo, él visualizó que no podía obtener todos los recursos de su pueblo debido a que estaban en pobreza extrema, pero visualizó que en el mundo había mucho dinero y entonces creó las condiciones para que sus empresas fueran más competitivas a nivel internacional y llegaran inversiones de muchas partes del mundo, con lo cual se crearon nuevos empleos, la gente tuvo más ofertas de trabajo, se realizó mayor captación de impuestos por parte del gobierno y China de la pobreza extrema brincó a ser una potencia, es la primera potencia económica del mundo. El problema del actual presidente de México es que únicamente tiene acceso a una parte de las instituciones que manejan las variables económicas y únicamente a las instituciones en la dimensión interna, por ejemplo, tiene control y acceso a la Secretaría de Hacienda para la recaudación de impuestos. Tiene acceso a la Secretaría de Hacienda para la economía, que de hecho de economía nada más es el nombre, porque era la anterior Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Exacto, quien realmente tiene el control de la economía es el Banco de México, pero desafortunadamente, por decreto y a través de la Constitución, el presidente no tiene injerencia a la institución que regula y controla las variables económicas y macroeconómicas del país, que ese es un gran problema. Por ejemplo, vamos a platicar en forma general qué funciones realiza el Banco de México. Por una parte, se encarga de elaborar los billetes, el famoso M1, M2, a través de la cual va regulando la inflación. En algún momento utilizaba el famoso corto, que yo siento que también lo utiliza a veces. Se los platico en forma muy breve, que es el corto. Vamos a suponer que hay empresas que tienen tesorería corporativa. Entonces, cada una de las filiales o de las empresas tiene una cuenta de ingresos donde reciben todos los ingresos que captan y tienen una cuenta de ingresos donde se les envían los flujos que solicitan en forma semanal. Vamos a suponer que yo quiero reducir los gastos. Entonces, si por ejemplo, la empresa de Acapulco me solicita 10 millones de pesos, yo nada más le deposito 8. O sea, se quedan cortos con 2 millones de pesos. Monterrey me pide 7, le deposito 6. Entonces, también se quedan cortos con una parte de los ingresos que necesitan para su operación. ¿Qué va a ocurrir? Pues van a reducir los gastos, pero van a dejar de realizar operaciones que son importantes para mantener la calidad en los servicios que proporcionan. En el caso del Banco de México es similar. O sea, el Banco de México tiene el control de todos los bancos y todas las instituciones del país. Los bancos le solicitan flujos. Vamos a suponer que Bancomer le solicita mil millones de pesos. Entonces, el Banco de México les deposita 700, se quedan cortos con 300. Banamex, por ejemplo, le solicita 800, le deposita 600, se quedan cortos con 200. ¿Qué pasa con los bancos? Pues de que su principal compromiso es con los cuentavientes. Entonces, con ellos tienen que tener los flujos necesarios para lo que ellos les soliciten. Pero el dinero que anteriormente utilizaban para préstamos lo han restringido. Entonces, con eso se restringe la inversión. Y al restringirse la inversión se restringe el desarrollo del país. Tienen otras funciones. El Banco de México, por ejemplo, supuestamente tienen la función de regular el tipo de cambio. Lo cual no lo están haciendo porque el tipo de cambio debería regularlo unamente que supiera manejar cómo adecuar el tipo de cambio de acuerdo a las circunstancias. El tipo de cambio lo maneja la oferta y la demanda. Entonces, es la causa por la cual hace un mes estaba en 17 y ahorita está casi en 22 pesos. Supuestamente, y lo que no, ni siquiera tienen idea. Y una cosa muy importante es regular los precios a nivel internacional. ¿Y eso cómo se regula? Pues a través de combinar el manejo de la inflación, adecuándola con el manejo estratégico del tipo de cambio para mantener estables los precios. O como lo hizo China, poco a poco y gradualmente ir bajando el precio de todos los bienes y servicios que se producen desde México. Tiene muchísimas funciones el Banco de México, enfocadas a la parte económica del país. El problema es que el presidente de la República no tiene injerencia o no puede meterle mano al Banco de México. Actualmente, el gobernador del Banco de México es Miguel Ángel Díaz de León, el cual acaba de tomar posesión desde el 1 de diciembre del 2017 y termina su mandato en 2021. O sea, quiere decir que el próximo presidente, si quiere influir para designar un nuevo gobernador del Banco de México, va a perder la mitad de su sexenio sin poder hacer nada. Hablando metafóricamente, vamos a suponer que el presidente es el capitán de un gran barco. Sin embargo, él tiene la responsabilidad de la economía de su país y de dirigir el rumbo de su país. Y a lo mejor a los tripulantes del barco se compromete a llevarlos a París, pero desafortunadamente no tiene acceso al timón y a los sistemas de control del barco, el cual es independiente. Y a lo mejor, para hacerles una mala pasada o hacerles ver que ese nuevo gobierno no va a funcionar, pues no los lleva a París, sino que los lleva al desierto del Sahara. Y él no puede hacer nada. De hecho, ahora que fue el cambio de poder de que el PRI cedió el poder al PAN, para mí fue, no fue real, porque les prestó la silla presidencial, pero lo que es el manejo de la tesorería y el manejo económico del país lo siguió manejando el grupo que maneja el Banco de México, el cual fue decidido por el PRI. en realidad el PRI nunca se fue del gobierno, incluso tenía la mayor parte de los gobiernos estatales, seguían las mismas estructuras, los sindicatos, o sea, toda la estructura que estuvo durante la supuesta primera transición, pues fue muy relativo, porque como bien tú dices, únicamente les prestaron la silla presidencial y fue poco lo que pudieron operar, no se desmanteló, decía Gustavo Madero, esas mismas estructuras que fueron las que propiciaron el regreso del PRI-reloaded, ¿no, Rolando? Sí, de hecho, mira, hay varios países que optaron por la populista, porque fue populista medida de que el Banco Central fuera independiente a la presidencia de la República, pero eso ha generado derrumbes económicos que posteriormente voy a ir hablando, por ejemplo, uno de ellos es Japón, Japón, el actual presidente Shinzo Abe, ya quitó la famosa independencia de su Banco Central, igual lo está haciendo Hungría, igual lo están haciendo muchos países, o sea, es un error muy grande el que sea, tengas un presidente que es responsable de la economía, pero que no pueda meterle mano a la economía, es absurdo, igual que el manejo del tipo de cambio en base a la oferta y la demanda, pero en fin, son medidas populistas que se han adoptado en el mundo y como digo en mi libro, el mundo sigue durmiendo, una vez que despierte, puede ser demasiado tarde porque ya China y la India ya se quedaron con todas las empresas y ya dominaron del mundo en la parte monetaria y comercial, pero en fin, seguimos escogiendo a presidentes que hablan bonito, que nos pintan un paraíso, pero que no saben gobernar, que se dedican a viajes, a presentaciones, a relaciones internacionales, pero que no observan el rumbo que lleva el país y no tratan de que el timón sea manejado por personas que conozcan y que los apoyan en el adecuado rumbo del país. Así es, desafortunadamente pues en el gabinete vemos a personas que son unos cuates, ¿no? Exacto. Se reparten como oposiciones políticas y no se da esa participación a personas que realmente saben de lo que toca en cada uno de los distintos ámbitos. Por eso es que pues se incurren en tantas fallas y corruptelas que devienen en perjuicio de la población y no en avances o en errores garrafales, ¿no? Que cuestan muchísimo dinero y muchísimos años de progreso sobre todo para el país entero, ¿no? Esa es la importancia de elegir alguien sensato y no que únicamente tenga un discurso en el que no se sale de ahí y se ve a leguas que no se conocen las directrices de la conveniencia en la responsable conducción económica, ¿no? El regalar dinero pues no propicia ningún tipo de progreso al contrario crea vicios muy profundos y además es injusto para los contribuyentes que siguen manteniendo a una parte de la población que estira la mano y que no sale de su misma situación, se reproducen los mismos errores cada sexenio, ¿no, Rolando? Y que cada día más pobres, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos de los niños que los están separando de sus padres es inadmisible, o sea, ¿cómo es posible que hagan eso, que los metan en jaulas? Pero si supieran, vamos a analizar en otra ocasión los errores que ha cometido el gobierno de México a través de diferentes años en el manejo de los precios a nivel internacional, que ahorita es la consecuencia que estamos sufriendo una crisis que se eleve demasiado el tipo de cambio porque son flujos que no son esos que se están yendo del país, pero que pudo haberse previsto y manejar en forma adecuada. México, lo he comentado, debería ser una potencia económica por la posición estratégica que tiene, estamos con el principal consumidor del mundo, somos el puente con América, ahorita todo el mundo está peleado con Estados Unidos, puede ser un puente para penetrar a diferentes mercados. Lo menos que nosotros también. América Latina que es un mercado virgen que todavía no resalta o no crece el potencial que tiene ese mercado. Claro, oye, todo el mundo está peleado con Estados Unidos, lo malo es que nosotros también. Bueno, querido Rolando, ¿algo más? No, nada más, Jorge, muchas gracias. Excelente, querido Rolando Colchado y pues su análisis sobre pues estos círculos viciosos, vamos así decirle, que propician pues los mismos resultados, ¿no? Y lo peor es que siempre puede ser peor. ¿No? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Verdad, querido Rolando? Lo peor es que las cosas siempre pueden tender a empeorar en lugar de mejorar. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, continuamos aquí en Disyuntivo TV.